Ya desde el fin del siglo XIX se sabía que muchas sustancias, cuando se vuelven incandescentes, emiten luz. Se vuelven incandescentes, por ejemplo, calentándolas o excitándolas con una chispa eléctrica. La luz que emite no es la misma para todas las sustancias. Y según qué tipo de luz, analizando la luz, yo sé qué sustancia es. Porque la luz del sol, descompuesta a través de un prisma, se veían líneas de colores y ese color se podría demostrar en una mezcla donde uno podría decir acá hay hidrógeno, acá hay esto, acá hay lo otro. Acá hay algo que no sé. El gas helio, que es su nombre, a que fue descubierto en el sol. Después se descubrió en la Tierra. Es el primero y el único elemento que fue descubierto en el espacio exterior antes que en la Tierra. Que no hace falta ir hasta las estrellas a investigarlas en el lugar. Podemos hablar de qué están hechas las estrellas analizando la luz que nos lleva a la Tierra. Yo me llamo Claudio Sánchez, soy divulgador científico y estuve dictando un seminario en que vinculamos o tratamos de encontrar la ciencia detrás de la obra de Luis Carol, de Julio Verne y de los Simpson. Creo que salió bastante bien, la gente se fue muy satisfecha y espero que se pueda repetir en el futuro. Gracias. 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 Gracias.